Cuando de nuestro amor la llama apasionada Dentro de tu pecho amante contemplas y extinguidas Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me arrancaré la vida Porque mi pensamiento lleno de este cariño Tiene una hora feliz, me hicieras clavo tuyo Lejos de tus pupilas es triste como un niño Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Para envolverte en pesos quisiera ser el viento Y quisiera ser todo lo que tu mano toque Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la inefable pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda rascarme el pecho amada Pasión Pasión Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Gracias! 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 Gracias.